hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender en este caso estamos en el curso de obligaciones civiles y comerciales ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de este curso solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de obligaciones civiles y comerciales y vas a tener acceso a la totalidad de este curso a través de clases cortas sencillas que no dejan ningún tema a la deriva y completamente gratis esta es una clase de introducción al derecho de las obligaciones con respecto al encuadre jurídico vamos a destacar que las relaciones jurídicas que se enmarcan en el ámbito del derecho privado pueden ser clasificadas en patrimoniales y extra patrimoniales estas últimas las extra patrimoniales incluyen a los derechos personalísimos al derecho de familia por ejemplo y las que son clasificadas como patrimoniales son aquellas que tienen contenido de carácter económico y encontramos en este grupo a los derechos personales y a los derechos reales los derechos reales crean entre las personas y las cosas una relación directa inmediata de modo tal que sólo se componen de dos elementos la persona y el objeto por su parte los derechos personales conceden a su titular la facultad de exigir a otro una conducta de dar de hacer o de no hacer susceptible de apreciación económica el derecho de las obligaciones queda enmarcado en el ámbito de los derechos personales o creditorios y el derecho de las obligaciones regula el nacimiento la vida y los modos de extinción de las relaciones jurídicas entre los acreedores y los respectivos deudores y ya que mencionamos que el derecho de las obligaciones queda enmarcado en el ámbito de los derechos personales o creditorios hay que destacar cuáles son las diferencias que tienen con los derechos reales entre alguna de las diferencias vamos a encontrar que los derechos reales confieren a su titular un derecho de oponibilidad absoluto es decir que son oponibles erga omnes es decir contra todos quedando obligada toda la sociedad a respetar el derecho del titular del derecho real por ejemplo todos debemos respetar el derecho de propiedad del otro en cambio los derechos personales son oponibles sólo de manera relativa ya que pueden hacerse valer únicamente contra el que está obligado por ejemplo el acreedor sólo puede exigir el pago de la deuda a quien se ha obligado con él al pago otra de las diferencias es que los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley las obligaciones en cambio pueden ser creadas por la voluntad de las partes y finalmente otra diferencia a destacar es que los derechos reales no se pierden por inacción los derechos de crédito en cambio son susceptibles de perderse por el paso del tiempo si es que no son ejercidos y entrando ya en el concepto de obligación vamos a mencionar algunos antecedentes históricos de la obligación por ejemplo en la república romana en el siglo 1 antes de cristo se decía que la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo a otro algún tiempo después en el digesto quedó establecido que la sustancia de las obligaciones no consiste en que haga nuestra alguna cosa corpórea o una servidumbre sino en que constriña a otro a darnos a hacernos o a prestarnos alguna cosa y desde aquellas definiciones hasta el momento de nuestros días podemos encontrar algunos cambios aunque no demasiados entre los cambios encontramos por ejemplo a la situación del deudor antes el deudor si no cumplía con su obligación podía ser vendido o incluso descuartizado actualmente el deudor sólo responde con su patrimonio ya que no existe por ejemplo la prisión por deudas con respecto a las fuentes en las institutas de gallo se reconocían como fuentes solamente al contrato y al delito es decir como fuentes de la obligación entendiéndose al lugar desde el cual se origina la obligación solamente se reconocían al contrato y al delito actualmente se reconoce como fuente de obligaciones a la ley al contrato al cuasi contrato al delito y al cuasi delito todos estos conceptos los vamos a estudiar en clases subsiguientes y finalmente otro de los cambios se da en el espíritu y finalidad en el derecho romano la obligación creaba un vínculo que no era susceptible de ser transferido actualmente si se pueden transferir las obligaciones y siguiendo en busca del concepto encontramos algunas acepciones vulgares del término obligación estas acepciones incluyen el término deber deber moral deber de gratitud pero ninguna de estas acepciones constituye el término jurídico correspondiente a la obligación y este concepto es el que vamos a definir a continuación de acuerdo al código civil y comercial de la nación en su artículo 724 la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés entonces de acuerdo a esta definición que nos brinda nuestro código civil y comercial podemos decir que la obligación se trata de una relación intersubjetiva que se encuentra arreglada por el derecho y que provoca consecuencias jurídicas de tal modo queda claro que la obligación es todo y sólo lo que media entre quienes la contraen de modo tal que el cumplimiento la extingue y en esta relación jurídica obligatoria se establecen dos posiciones jurídicas por un lado tenemos al acreedor que posee la facultad de exigir al deudor una conducta determinada es la prestación debida y por otro lado encontramos al deudor que tiene el deber jurídico de realizar una prestación en favor de otro sujeto que detenta el poder de exigírsela y ambos sujetos tanto el acreedor como el deudor poseen el deber común de actuar con lealtad y con buena fe durante toda la vida de la relación jurídica obligatoria y dentro de la estructura institucional de la obligación encontramos al llamado idquod interest y la estructura institucional de la obligación se encuentra compuesta por dos aspectos que son la deuda y la responsabilidad esto quiere decir que donde existe una deuda hay un responsable y viceversa entonces debemos comprender que la deuda y la responsabilidad constituyen tramos inseparables de la obligación y el idquod interest no es otra cosa más que el sustitutivo de la prestación específica expresado en dinero por ejemplo si yo le pago a otra persona a cambio de que me entregue un lápiz y cuando voy a reclamar el lápiz esa persona me dice que ese lápiz no existe más voy a reclamar el idquod interest que no es más ni menos que el valor equivalente a ese lápiz en dinero ahora bien no debe confundirse el idquod interest con la indemnización de los daños y perjuicios que pueda reclamar el acreedor con independencia del contravalor dinerario de la prestación es decir siguiendo con el mismo caso del lápiz si yo no pudiera dibujar una obra y perdiera ganancias por no contar con ese lápiz además de reclamar el valor del lápiz puedo reclamar la indemnización correspondiente por ejemplo el lucro cesante y el crédito y la deuda son institutos correlativos de tal modo que lo que constituye deuda y deber para el deudor resulta ser crédito y derecho para el acreedor el crédito es un derecho subjetivo que adquiere el acreedor desde el nacimiento de la obligación lo dota de un cierto poder jurídico al brindarle la ley una serie de dispositivos que le posibilitan agredir el patrimonio del deudor ante el eventual incumplimiento de éste y la deuda está constituida por el deber jurídico que tiene el deudor de la relación jurídica de efectuar una determinada prestación en favor de otro sujeto que tiene el poder de exigir su realización para la satisfacción de un interés propio y pasando a la naturaleza jurídica vamos a encontrar distintas doctrinas la primera de ellas está compuesta por las doctrinas subjetivas estas doctrinas subjetivas poseen una concepción de la obligación centrada únicamente en la posición del acreedor y sostienen que el derecho subjetivo que éste adquiere en razón de la obligación se erige en un poder o señorío sobre la persona misma del deudor esta postura fue criticada puesto que tiende a convertir a la persona del deudor en un objeto las doctrinas objetivas por su parte se centran en el patrimonio del deudor y no en su persona conciben a la obligación como una relación de patrimonio y la doctrina de la deuda y la responsabilidad nos dice que en la obligación concurren dos factores por un lado la deuda y por otro lado la responsabilidad entonces el deber de prestación no era jurídicamente exigible si no se encontraba ligado a un acto generador de garantía la responsabilidad entonces los dos tramos de la vida de la obligación son la etapa de la deuda que se desarrolla desde el nacimiento de la obligación hasta el incumplimiento y la etapa de la responsabilidad que es la que se torna eficaz a partir de este último es decir a partir del incumplimiento vamos a ver a continuación los caracteres de la obligación el primero de ellos es la alteridad o bipolaridad ya que existen dos extremos contrapuestos por un lado el derecho subjetivo de crédito del acreedor y por el otro el deber jurídico del deudor patrimonialidad que es una relación jurídica eminentemente patrimonial la atipicidad esto significa que el sistema jurídico no crea figuras rígidas de obligaciones sino que brinda normas que son en su mayoría supletorias de la voluntad de las partes y no imperativas temporalidad la relación jurídica obligatoria no es perpetua sino que es temporal ya que posee un limitado tiempo de vida uno no puede ser acreedor o deudor para toda la vida y la autonomía de su causa fuente la causa fuente no es un elemento estructural de la obligación sino que es un elemento externo y como lo vamos a estudiar en clases siguientes y ahora nos vamos a referir a las obligaciones propter rem y una noción de este término nos permite comprender que en este tipo de obligaciones si la cosa se transmite la obligación sigue a la cosa y pesará sobre el nuevo poseedor o propietario quedando liberado el anterior en este tipo de obligaciones las deudas son cargas de la propiedad los caracteres de este tipo de obligaciones son la ambulatoriedad y el abandono y algunos casos legales de obligaciones propter rem tal como nos muestra nuestro código civil y comercial los encontramos por ejemplo en el artículo 2046 sobre la obligación de pago de expensas comunes en los edificios de propiedad horizontal la obligación de pago de expensas sigue a la cosa supongamos que hay un departamento en un consorcio quien está obligado a pagar las expensas de ese departamento es quien sea el dueño en el momento del pago otro caso es el que nos muestra el artículo 2014 la deuda por medianería si yo construyo una pared para separar mi terreno del vecino voy a reclamarle al dueño del terreno vecino otro ejemplo lo encontramos en el artículo 2166 que habla sobre la obligación de los vecinos de dar paso al propietario de una finca encerrada si tengo una finca que está encerrada y no puedo pasar voy a reclamar al propietario de las fincas lindantes que me impiden el paso veamos una primera aproximación a estos elementos constitutivos de las obligaciones con respecto a los sujetos dentro de este elemento encontramos al acreedor que es el sujeto activo y es quien posee un derecho objetivo y por otro lado encontramos al deudor que es un sujeto pasivo y tiene un deber jurídico con respecto al objeto el objeto no es más ni menos que el plan de conducta que el deudor deberá realizar orientándolo hacia la satisfacción del interés del acreedor que es su finalidad en la relación jurídica y el vínculo jurídico es el elemento que genera el enlace entre los sujetos ya que el vínculo jurídico dota al acreedor del poder de exigir al deudor el cumplimiento de la conducta prometida del mismo modo coloca al deudor en una situación de débito que es correlativa y contrastante con el derecho o la facultad que le asiste al acreedor vamos a analizar a continuación con mucho más detalle cada uno de estos elementos constitutivos de la obligación y vamos a comenzar hablando de los sujetos de la obligación los sujetos de la obligación son las personas que se encuentran vinculadas por la relación jurídica quien desempeña el rol activo de ella se denomina acreedor y es titular del derecho creditorio mientras que quien se encuentra en el polo pasivo se denomina deudor y tiene a su cargo el deber de prestación lo primero que nos vamos a fijar y en lo que nos vamos a centrar para ver si una persona ya sea una persona humana o una persona jurídica puede ser sujeto de una obligación jurídica es ver y tratar de conocer si esta persona tiene la capacidad para ser sujeto de una obligación si tiene la capacidad jurídica que le permita ser sujeto de una obligación jurídica ya que cuando las obligaciones emanan de actos jurídicos se exige que los sujetos posean capacidad de derecho así como también capacidad de ejercicio y esto es así porque la incapacidad de derecho provocará la nulidad del acto jurídico que pretendía dar nacimiento a la obligación y si el acto jurídico es nulo no hay obligación jurídica la incapacidad de ejercicio por su parte es susceptible de ser suplida por un representante legal ahora bien cuando nos encontramos casos en los que las obligaciones nacen de hechos ilícitos la capacidad no debe ser exigida ni para el deudor de la relación jurídica ni para el acreedor entonces lo primero que vamos a verificar para saber si una persona puede ser sujeto de una obligación es ver si tiene capacidad pero esto no es lo único que interesa sino que los sujetos también deben ser determinados o determinables y se considera que los sujetos son susceptibles de determinación cuando a pesar de no encontrarse designados en el momento del nacimiento de la obligación pueden ser identificados con anterioridad al momento del pago por ejemplo en las obligaciones propter rem en los títulos al portador en las ofertas o promesas al público y en la promesa de recompensa por ejemplo cuando hay alguna lotería o sorteo dentro de los sujetos tenemos solamente determinado al deudor pero no está determinado quién va a ser el acreedor esto se va a determinar con anterioridad al momento del pago pero con posterioridad al nacimiento de la obligación el acreedor va a ser quien resulte ganador de este sorteo entonces si bien no contamos con los dos sujetos el acreedor y el deudor determinados sino que contamos solamente con uno de ellos determinados el otro es determinable porque vamos a saber quién es momentos antes del pago además puede haber una pluralidad de sujetos que puede ser originaria o sobrevenida es decir que hayan varios acreedores o varios deudores y esta condición o calidad de sujeto se puede transmitir tanto la calidad de deudor como la de acreedor pueden ser transmitidas ya sea por una sucesión universal o por sucesión singular por acto entre vivos o mortis causa y pasemos ahora a el objeto de la obligación el objeto es de naturaleza compleja o compuesta y está integrado por la prestación y el interés del acreedor con respecto a la prestación es el plan o proyecto de conducta futura que debe realizar el deudor para dar satisfacción al interés del acreedor y el interés del acreedor es la necesidad objetiva que se satisface con la prestación y veamos qué dice el artículo 725 del código civil y comercial de la nación la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible lícita determinada o determinable susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extra patrimonial del acreedor entonces vamos a analizar qué nos quiere decir el ego civil con todos estos requisitos del objeto veamos el primer requisito un objeto posible esto qué quiere decir quiere decir que debe ser realizable tanto física y materialmente como también jurídicamente y la imposibilidad como ya mencionamos puede ser física o jurídica parcial o total originaria o sobrevenida y absoluta o relativa pero para que adquiera relevancia la imposibilidad física o jurídica debe ser originaria y absoluta esta imposibilidad originaria y absoluta produce la nulidad de la obligación por falta de objeto por ejemplo entre dos sujetos tanto un acreedor como un deudor acuerda uno darle a otro una determinada cantidad de dinero a cambio de que el otro sujeto apague el sol acá no hay obligación por falta de objeto porque el objeto no es posible y esta imposibilidad es una imposibilidad originaria y absoluta entonces estamos ante una obligación nula por falta de objeto y esto quiere decir que no hay obligación además el objeto debe ser lícito el objeto de la obligación no debe ser contrario al ordenamiento jurídico considerado en su integridad y debe ajustarse a los dictados de las leyes la moral y las buenas costumbres y algunos ejemplos de esto los encontramos en los casos en los cuales la prestación sea ilícita en sí misma como por ejemplo cometer un delito si yo le pago a alguien para que mate a otra persona acá no hay obligación por falta de objeto ya que el objeto es ilícito otro ejemplo lo encontramos en aquellos casos en que la ilicitud se da en la prestación y en la contraprestación por ejemplo pagar una gratificación a un magistrado para que éste dicte una sentencia contraria a derecho tanto la prestación como la contraprestación son ilícitas yo no puedo pagarle un magistrado y el magistrado no puede dictar una sentencia contraria a derecho y otro de los requisitos del objeto es que sea determinable la prestación ha de ser determinada al momento del nacimiento de la obligación o al menos determinable caso contrario la obligación será inválida por falta de objeto y la prestación puede ser determinable aunque el objeto no exista como por ejemplo en el caso de la venta de una cosa futura por ejemplo una cosecha o ganado veamos el ejemplo si hay dos sujetos y uno acuerda darle una determinada cantidad de dinero a otro a cambio de una cosecha que todavía ni siquiera ha sido sembrada es decir que no existe al momento del nacimiento de la obligación el objeto si es al menos determinable porque en el futuro el producto de esa siembra esa cosecha va a existir y finalmente el objeto como requisito debe ser patrimonialmente valorable esto quiere decir que el objeto de la obligación debe ser de contenido patrimonial aún cuando el interés del acreedor pueda ser de índole extra patrimonial y aún cuando el interés de la prestación pueda ser patrimonial o extra patrimonial la prestación necesariamente debe poseer contenido patrimonial y ser susceptible de apreciación pecuniaria y esto es así porque la patrimonialidad de la prestación resulta indispensable a fin de poder resolver la obligación por equivalente supongamos que entre dos sujetos por un lado el acreedor por otro lado el deudor uno de estos sujetos le da al otro una determinada cantidad de dinero a cambio de un paquete de vacaciones para toda su familia claramente el interés del acreedor es extra patrimonial porque en las vacaciones lo que está buscando tal vez sea relajarse conocer un lugar nuevo o simplemente descansar pero la prestación necesariamente debe poseer contenido patrimonial es decir que esa prestación vale una determinada cantidad de dinero y esto es así porque en el caso de que el deudor no cumpla no le brinde las vacaciones no le dé los pasajes no le dé el alojamiento el acreedor puede reclamar la cantidad de dinero que valen esas vacaciones pasamos ahora al tercer elemento esencial que es el vínculo jurídico o vínculo obligacional y este es un elemento inmaterial o ideal ya que impide que a través de él pueda afectarse la libertad o la persona del deudor si bien está constreñido a cumplir la prestación prometida en la obligación puede no hacerlo y el incumplimiento no puede quedar sin sanción por lo cual el acreedor gozará de los medios legales necesarios que le permitan obtener la satisfacción de su interés repercutiendo las consecuencias de la ejecución sólo en el patrimonio del deudor pero no en su persona y los caracteres del vínculo obligacional son que puede limitar la libertad jurídica del deudor permite precisar en forma cualitativa y cuantitativa hasta dónde se verá limitada dicha libertad jurídica del deudor puede tornar equivalentes en la obligación las posiciones del acreedor y del deudor y la nota de juridicidad del vínculo obliga tanto al acreedor como al deudor a desempeñarse durante toda la vida de la relación jurídica obligatoria de conformidad a los dictados de la buena fe entonces el vínculo jurídico u obligacional es lo que ata a los dos sujetos en la obligación jurídica por ejemplo si un sujeto le presta dinero a otro sujeto a cambio de que se lo devuelva de una determinada manera y el deudor no cumple el vínculo jurídico le permite al acreedor reclamar a través de la justicia a fin de recuperar su dinero ahora bien siguiendo con el mismo ejemplo donde un sujeto le presta dinero al otro a cambio de que se lo devuelva de una determinada manera y el deudor no cumple pero pasan 25 años y el acreedor quiere reclamar en la justicia el deudor puede aducir que no hay vínculo jurídico ya que la deuda prescribió y dentro del vínculo obligacional encontramos algunas atenuaciones del vínculo jurídico por ejemplo el favor de vitoris que es una presunción favorable a los intereses del deudor ya que en caso de duda respecto a si está obligado o no se presume que no está obligado y también tal como lo mencionábamos en el ejemplo de recién existen limitaciones temporales ya que nadie puede ser acreedor ni deudor para siempre y el vínculo en las obligaciones correlativas o recíprocas tiene algunas particularidades estas obligaciones son aquellas en las cuales las partes se obligan recíprocamente la una con la otra en virtud de una causa fuente común y se caracterizan por ser la prestación de una de las partes la razón de ser de la contraprestación de la otra estas obligaciones recíprocas poseen cada una su propio vínculo que funciona de manera especial según cada caso pero básicamente esto nos dice que si una de las partes no cumple la otra tampoco está obligada a cumplir con respecto al concepto de la causa fuente vamos a especificar que la causa fuente de las obligaciones no es más que el conjunto de hechos jurídicos susceptibles de generar una relación jurídica obligatoria tal como figura en el artículo 726 del código civil y comercial de la nación donde queda especificado que no hay obligación sin causa es decir sin que derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico y tal como lo venimos afirmando desde la primera clase es un elemento externo de la obligación y esto es así porque ni el hecho jurídico que le da nacimiento ni la propia ley susceptible de crearla se encuentran inmersos en obligaciones en la relación jurídica obligatoria esto quiere decir que ni la ley que es capaz de crear una obligación jurídica ni el hecho jurídico que también es capaz de crearla se encuentran dentro de la obligación sino que están por fuera de ella es por ello que remarcamos que la causa fuente es un elemento externo de la obligación y veamos algunos antecedentes históricos de la causa fuente en el derecho romano antiguo la ley de las doce tablas concebía dos fuentes de las obligaciones que eran el contrato y el delito posteriormente las institutas de Justiniano adicionaron dos nuevas fuentes de obligaciones que eran el cuasi contrato y el cuasi delito hacia el siglo XVIII vino a agregarse la ley como causa fuente de obligaciones y en la actualidad encontramos como fuente de obligaciones de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico al contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley estas son las fuentes de obligaciones de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro código civil y comercial vamos a encontrar fuentes nominadas que son el contrato, la voluntad unilateral los hechos ilícitos que generan responsabilidad civil el ejercicio abusivo de los derechos la gestión de negocios el empleo útil, el enriquecimiento sin causa y títulos valores estas son fuentes nominadas que están especificadas en el código civil y comercial de la nación y que son fuente de obligaciones de la misma manera vamos a encontrar fuentes nominadas que son todas aquellas que engloban todos los hechos generadores de obligaciones pero que carecen de una denominación y tratamiento normativo especial resultando ser ellas las llamadas obligaciones ex leye es decir las que nacen de la ley entonces todas las fuentes nominadas que veíamos recién provienen o bien de contratos o cuasi contratos o de delitos o cuasi delitos y las fuentes innominadas son las que provienen de la ley como por ejemplo la obligación alimentaria o las obligaciones que pesan sobre los tutores y curadores respecto de sus representados entonces y repito una vez más en las fuentes nominadas encontramos al cuasi contrato al contrato al delito y el cuasi delito y en las fuentes innominadas encontramos a la ley y vamos a hablar ahora sobre un concepto que suele confundirse en el marco de las obligaciones que es la causa fin y la causa fin no es un elemento de la obligación sino del acto jurídico y recordando algunos conceptos sobre el acto jurídico decíamos que la causa fin es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad entonces la causa fin que suele confundirse con la causa fuente nada tiene que ver con la obligación sino que la causa fin es un elemento del acto jurídico y hace referencia a un fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad y también integraban la causa fin los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes entonces hay una diferencia sustancial entre la causa fin y la causa fuente la causa fin es un elemento del acto jurídico la causa fuente de obligaciones es aquel elemento capaz de crear una obligación pero no es un elemento interno o esencial de la obligación sino que es un elemento externo de ella y llegamos así al reconocimiento de obligaciones y el reconocimiento puede constituir una causa fuente de las obligaciones y también considerarse comprendido dentro de la categoría declaración unilateral de la voluntad así lo expresa el artículo 733 del código civil y comercial de la nación que establece que el reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad expresa o tácita por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación entonces encontramos que es un acto unilateral declarativo e irrevocable y hay dos clases de reconocimiento por un lado el reconocimiento expreso donde hay reconocimiento cuando el deudor lo realiza con la intención de dejar asentado la existencia de la obligación y hay un reconocimiento tácito que es aquel que surge de la propia conducta del deudor que evidencia la existencia de la obligación y su carácter de obligado por ella aun cuando aquel no ha efectuado manifestación alguna en tal sentido por ejemplo cuando un deudor realiza un pago y el reconocimiento tiene ciertos requisitos el primero de ellos es la declaración de voluntad del deudor es decir que ella sea realizada con discernimiento intención y libertad y libre de todo vicio el segundo requisito es que la voluntad sea manifestada de modo apropiado tercer requisito es que el sujeto que realiza el reconocimiento sea un sujeto plenamente capaz el cuarto requisito es que la causa final del acto de reconocimiento sea lícita y finalmente el último requisito es que el reconocimiento sea efectuado en la forma legal prescripta en aquellos casos en los cuales la ley impone que el reconocimiento cumpla con una formalidad determinada y el reconocimiento produce ciertos efectos ya que el reconocimiento se erige en un medio de prueba de excelencia respecto a la existencia de la relación jurídica obligatoria una vez que yo como deudor reconozco que tengo una obligación que estoy debiendo este acto de reconocimiento pasa a ser la prueba por excelencia en caso de incumplimiento y el reconocimiento interrumpe la prescripción de la acción de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que el contenido te sea de utilidad que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando ya sabés que si te quedó alguna duda alguna pregunta podés dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de aprender y esperamos que tengas mucho éxito y Dad y frutos ¡Gracias! ¡Gracias!